No huele, que claro, al ser de plástico es lo que tiene. A9, A9-2, A9, A9-2, 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 A9, con las tijeras. A9-2, A9, A9-2, A9, A9-2, A9-2, A-MIL. En el vídeo de hoy quiero que me ayudáis a decidir cuál va a ser la cámara que me acompañe en la próxima temporada 2020 en mis andaduras como fotógrafo deportivo, cuando... ¡Después de la intro! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy no vamos a hablar de procesado fotográfico, hoy vamos a hablar de material que sé que también os gusta, sé que también me gusta y es un tema que da mucho juego. Lo primero de todos, lo primero, simplemente deciros algo que aunque no haga falta siempre lo tengo que comentar y es que este vídeo no está patrocinado ni por Sony, ni por Nikon, ni por Canon, a lo mejor por el chino que le compra la flor debería empezar a patrocinarme porque me gasto bastante dinero en él, pero que sepáis que este vídeo y todo lo que hay aquí sale de mi dinerito clean clean. Simplemente lo que quiero que sea el vídeo de hoy es que me echéis un cable que me ayudéis a decidir qué cámara debería de comprarme según mis necesidades, ya que vosotros me conocéis bastante para la temporada 2020. Os preguntaréis vosotros, pues teniendo esas dos cámaras Sony A7III y Sony A7R III, ¿por qué te vas a comprar una nueva? Fundamentalmente es debido a la salida de la Sony A9 que salió hace 3 o 4 años ya casi y que desde el principio no está metida en mi corazón porque tengo que reconocer que cuando salió la Sony A9 no era algo que me llamara muchísimo la atención. Yo pensaba siempre que por el precio que tenía, por ejemplo, la A7III, me parecía una cámara mucho, mucho más redonda para lo que yo iba a hacer. Con lo cual nunca había pensado en comprarme o en tener la A9 y creía que la combinación A7III y A7R III era perfecta para lo que hago y no está de todo mal, pero es mejorable. ¿Dónde está el cambio de chip? ¿Dónde está el cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad viene provocada fundamentalmente por dos cosas, dos características que son intrínsecas a la serie A9 y que para mi trabajo son una ayuda espectacular. El primero de todo se llama Real Tracking o algo así, tiene un nombre, es el nuevo sistema de enfoque que se incorporó en la Sony A9 a raíz de la incursión hace como 7-8 meses, creo, en el firmware, no sé si fue el 5.0 o el 4.0, no sé cuál fue, le incorporaron lo que denominaban el Real Tracking. Lo que hace ese sistema es casi mejor verlo que explicarlo, combina prácticamente todos los sistemas de enfoque que tiene súper inteligentes la Sony, la Sony A7 son increíbles y lo habéis visto un montón de veces que os lo cuento, pues el Real Tracking va un pasito más allá, combina todo de manera automática y va siguiendo de manera espectacular a los sujetos. Pues eso, en fotografía de deporte te ayuda fundamentalmente, como siempre digo, toda esa serie de automatismos, cuando confías en ellos a directamente pensar en la foto y pensar en la composición, no tienes que estar pensando en que la foto va a salir o no enfocada, porque siempre sale enfocada y en eso la Sony A9 es absolutamente imbatible gracias al Real Tracking. ¿Cuál es el segundo punto que para mí es el más importante y que hace prácticamente que sea definitivo que me vaya por la una de las dos Sonys A9? Y ahí me tenéis que ayudar a decir con cuál me quedo. Fundamentalmente es el obturador electrónico que tiene la A9. Y diréis, Antonio, pero si la Sony A7 también tiene obturador electrónico, también tiene obturador silencioso. Lo tienen, pero es totalmente diferente. Ya no tanto el obturador, que debe ser parecido, sino el sensor. El sensor que tienen las A7 es diferente al sensor que tiene la A9. La A9 tiene un sensor, Cemos creo que es apilado, y eso lo que hace es que eliminemos prácticamente todo el rolling shutter que puede tener el obturador electrónico, que es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos cuando utilizamos el obturador electrónico. En mi trabajo, ya lo sabéis, hago muchas fotos. Y con muchas no me refiero a que hago 500 fotos, ni que hago 1.000, ni que hago 2.000, ni que hago 4.000 fotos en una sesión, como para mucha gente puede parecer muchísimas fotos. Yo ya os he dicho que he llegado a hacer en una sesión con una sola cámara más de 20.000 fotografías en un solo día. Imaginaos lo que eso supone para el obturador, es un auténtico castigo, es una auténtica pesadilla, y es un gasto porque los obturadores acaban petando, los obturadores mecánicos. Por eso, la salida del obturador electrónico de las A7 para mí era una maravilla. Porque digo, cojones, lo que voy a hacer ahora es disparar solamente el obturador electrónico, con lo cual no voy a gastar el obturador mecánico y voy a tener un obturador para toda la vida. Pero hay un problema intrínseco con el obturador electrónico, que es ese famoso rolling shutter. Lo que ocurre es, y no voy a entrar a definir absolutamente nada, simplemente os cuento. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando yo cojo mi cámara y estoy disparando en fotografía de deporte a un sujeto que se viene moviendo, yo a la vez voy moviéndome y disparo con una cierta combinación de velocidad de obturación y movimiento del ciclista, o del que viene corriendo, o del coche, o de la moto, o de lo que absolutamente sea, y sale deformado. Al ir barriendo el obturador de esa manera, lo que ocurre es que los objetos salen deformados. Es mejor, no tengo fotos porque realmente todas las fotos que me salen de esas, evidentemente las borro, pero seguramente podéis encontrar en internet un montón de ejemplos acerca del rolling shutter. Eso con la A9 es prácticamente inexistente, tiene ese sensor apilado, con lo cual no ocurre. Así que nos encontramos con el Real Tracking y el obturador electrónico. Eso para mí era un game changer. Yo llevo tiempo ya pensando en dar el salto a la A9, pero como todos los rumores decían que en breve iba a salir la A9 II, quería esperar a que saliera la A9 II para ver qué novedades traía, y decidir cuál me venía mejor, si la A9 o la futura A9 II. Y en esa nos plantamos con inicios de octubre, cuando se anuncia la A9 II, y ya podemos probarla, ya podemos tenerla, con lo cual, gracias a la gente de Fotorruano, me ha enviado no solo una A9 II, ahí la tenéis, una A maravillosa A9 II, sino que también me ha enviado una A9. De esa manera voy a poder probar las dos cámaras en mi entorno, en fotografía de deporte, y decidir si me merece más la pena quedarme con la nueva A9 II o quedarme con la antigua obsoleta, y que ya no vale para nada, no me interesa, es broma, hasta no la tiro, con la A9, que funciona a la maravilla, y que yo ya la he probado, y que sé más o menos cómo funciona. Y por eso necesito vuestra ayuda, para que me digáis qué haríais vosotros si fuera yo, tened en cuenta que es con mi panojita A9 normal, A9 II, y para eso vamos a ir viendo qué cosas tienen nuevas la A9 II, qué cosas no ha modificado la A9 II, me aconsejáis, y luego ya yo haré lo que me interese, pero por lo menos tengo vuestro consejo, que es como hablar con la almohada, yo ya os trato como si fuerais parte de la familia. Así que lo primero, vamos a abrir esta A9 II, vamos a abrirla. Esto es de lo más bonito que hay en la vida, esto es casi como tener un hijo, esto y tener un hijo, las dos cosas más bonitas que pasan, y no sé en qué orden. Ahí la tenemos, la nueva Sony A9 II, aquí está, y ya os digo, ni la he prácticamente tocado, así que voy a trastear un poquito con ella, y vamos a ver qué novedades trae, qué cosas me ha cambiado. Bien, y vamos a empezar por las cosas que no han cambiado, esas pequeñas decepciones que nos hemos llevado la mayoría, cosas que esperábamos que fueran nuevas y que son exactamente iguales en la A9 y en la A9 II. Lo primero, aquí lo tenemos, aquí dentro, ahí lo tenéis, el sensor es exactamente el mismo, un sensor de 24 megapíxeles, un sensor que se supone, según los rumores, que lo iban a cambiar por uno de 36 y que sigue siendo de 24. ¿Es una decepción? Para mí no es una decepción, a mí me da absolutamente igual, y creo que para la mayor parte de la gente a la que está destinada esta cámara de fotos, 24 megapíxeles es una auténtica barbaridad. 36 megapíxeles, que es lo que se rumoreaba, es lo que tiene casi la A7R III, y es una cámara en la que yo casi siempre tengo que disminuir el tamaño del RAW, porque al final lo que hace es generarte unos RAW gigantes que no necesitas, y que dirás tú, hombre, pues hazlo más pequeño, siempre tienes la opción. Sí, pero cuando no tienes el tamaño grande, siempre acabas tirando en grande, y cuando hacemos tantísimas fotos, al final acaba siendo muchísimo, muchísimo espacio. 24 megapíxeles me parece el tamaño absolutamente perfecto, así que eso no ha cambiado. Otra cosa que no ha cambiado, el visor. El visor electrónico, y esto me parece una auténtica cagada, sigue siendo el mismo visor electrónico que teníamos en la A9. Es un visor electrónico bueno, pero, joder, señores de Sony, tenéis el nuevo visor electrónico que habéis puesto en la A7R IV, ¿por qué no utilizáis ese mismo? Tiene casi 6 millones de puntos, y este creo que tiene 3 millones de puntos o algo así, y joder, estás todo el día disparando, es una maravilla tener uno de los visores nuevos, aunque yo casi siempre disparo pegado a la pantallita, así que no es algo que me llame mucho la atención, pero, joder, si es ponerle la caja, haberle puesto la nueva, coño. El disparo en ráfaga de alta velocidad sigue siendo de 20 disparos por segundo hasta un millón. Puedes hacer prácticamente una película de disparos, 20 rau por segundo, no ha cambiado, decían que iba a ser más, me parece una auténtica salvajada, 20 rau por segundo es una pasada, es más que de sobra para prácticamente cualquier cosa, y ese sigue siendo exactamente igual. Lo que sí que han subido lo veremos luego es la ráfaga con el obturador mecánico, así que el obturador electrónico sigue siendo de 20 frames por segundo. Otras cosas que no han cambiado, no tiene perfiles, ni S-Log, ni HSL, GNV, LG5, nada, esos perfiles que tenemos para trabajar en vídeo y que son súper útiles cuando queremos trabajar con color grading y grabamos mucho vídeo, pues en la 9 siguen sin estar y me temo que no se les espera, lo cual es una faena porque esta cámara tiene algunas cosas nuevas en vídeo que me gustan bastante, pero no tenemos esos perfiles S-Log, así que cagadilla por su parte. Y luego, mi gran preocupación, ya os dije en este vídeo que tenéis aquí cuál es mi gran cagada de Sony, y es que si quiero disparar, fijaos, si quiero disparar apretando el botón, pues no se puede. Y a mí me ha dicho mucha gente que sí, que sí que funciona, pero no dispara a la velocidad a la que puedes dejar aquí. Eso es una cagada, en esta cámara sigue siendo exactamente igual y me da que es algo que no van a cambiar absolutamente nunca. Yo he tenido que cambiar la manera de disparar, me fastidia bastante, tengo que disparar más en ráfaga cuando antes no lo hacía, pero al final, valorando un poquito las ventajas y los inconvenientes de este sistema, pues es algo con lo que he tirado para adelante, pero por favor, sería una gran ventaja que cada vez que yo apriete el botón, disparara. No lo hace ni la 9, ni la 9.2, no lo hace ninguna de ellas, así que bueno, es un poco una cagadilla. Y esto en cuanto a las cosas que no han cambiado, y ahora viene lo que más nos gusta, todas las novedades que han ido incluyendo en la 9.2.